¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, iba a seguir con el Robatux 5000 copas Pero estoy en un torneo ahí con 10 victorias a 0 Así que vamos a intentar pues terminarlo con 12 victorias Y si eso, si ganarás 2, pues jugaremos alguna online Y si no, mañana tendréis ahí Robatux 5000 copas Que estamos ahí a 80, ¿no? A 80 copas, si ganamos 3 podemos conseguirlo Pero bueno, vamos a probar con la batalla, con la baraja esta de cementerio El ejército de esqueletos que me está yendo bastante bien, como veis, ¿no? He jugado todo el desafío con esta Y me ha ido bastante bueno, joder, joder, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, me cago en cómo empezamos Vamos a meter ahí una descarga y... Y no puedo entrar con... Es que no me mola entrar con las arqueras solo Tiene pinta de llevar la torre infernal, ¿eh? Seguro Preparo el bolazo por si acaso No, no tengo nada, tío, no tengo nada Qué mal el bolazo de tirado a la descarga Ya, cuidado porque va a jugar mucho con eso Y no llevo el tronco, ¿eh? En esta baraja llevo el ejército de esqueletos Y no llevo el tronco, así que... Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer De momento voy a colocar... Ah, pues va con el sabueso Vale, no es la típica baraja, ¿eh? A ver, la lápida podría haberla... Tirada un poco a la izquierda y así el sabueso Se entretiene porque seguramente no... No, no tiene pinta de llegar ahí a la lápida Vale, vamos a ver, vamos a soltar Pero los elbirros sí, ¿eh? Vamos a aprovechar ahí Tenemos el ejército para parar el minero Y así tenemos esa arquera ahí, ¿eh? Vale Uy, me ha reventado ahí Gol Arquera, tío Cuidado Cuidado que no me está molando esto nada, ¿eh? Vale, no tenemos el tronco, me va a costar un poco, ¿eh? Contra este Bueno, a ver si podemos ganarle, va Voy a entrar a saco, ¿eh? Voy a entrar a saco Va a tirarme el ejército de esqueletos para defenderme Y no tengo la descarga Es que no, no me está molando esto No me tira el ejército, ¿eh? Me pone otra lápida Tira el ejército pero para... Qué mal, qué mal No me mola un pelo esto, ¿eh? No me mola un pelo esto No, 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 no Yo creo que no hacía falta meter ahí Los esqueletillos Pero es que si no Vale, tenemos el megasmerro Vamos a ver, vamos a ver Porque me está jodiendo mucho con la lápida Y el ejército para el cementerio Entonces tenemos que preparar la descarga para... Sí Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar a saco Vamos, vamos Me voy a colocar la lápida Vamos a meter el bolazo ya, ¿eh? Vale, han colocado mal la lápida Esta es la mía ¡Vamos, vamos! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, pero tenemos que parar esto, ¿eh? Vale, 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 vale Voy a meter un gigante, ¿eh? Sí Así que le meta el... Joder, 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 joder Joder, que me han jodido las arqueras, tío De verdad Qué mal, las he soltado Vamos a ver, va Vamos a ver Me voy a entrar con otros a hueso por aquí Ah, pues no Vale, pues colocamos una lápida Se va a cargar Es que no quiero soltar la descarga, tío No quiero soltar la descarga Vale No me gusta No me gusta como lo estoy haciendo Vale Entretenemos ahí un poquito con este Y metemos cementerio y bolazo, ¿eh? Para los esbirros Que seguramente... No Ya estamos, tío Vale, he tirado bien la descarga Pero... Bolazo Lo tomamos por saco Eh... Hay que esperar un poquito más Siempre Vale, le mete a las arqueras Así que por lo menos No le mete a la torre Pero me está costando mucho de parar esto Me está costando mucho Me he metido a todos los esbirros ¡No! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Me tiene Me tiene con un bolazo, tío Me tiene con... Vamos a meter el gigante Antes de que... Le meta el megasbirro Y soldamos Me tiene con un bolazo Mira el megasbirro Mira... Vamos, crácatelos Crácatelos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Joder, qué mal Qué mala lápida esa ¡Ah! Tío, no puedo No puedo Me tiene ya con un bolazo Si es que yo no sé por qué no lo tiraba ¡Cabo en todo, eh! Me cago en todo Me estaba costando mucho de parar esto Me estaba poniendo muy nervioso también Joder, en esa última casi lo pillamos, eh Pero... Al entrar con el gigante Estaba aprovechando para colocarme la lápida Lo ha hecho muy bien, eh Para colocar la lápida a la otra parte Entonces se desvía el gigante Y es más complicado Porque no entretienes al esbirro Ni a los esbirros, ¿no? Bueno, tenemos... Dos oportunidades más, eh Vamos a ver Vamos a ver si podemos conseguirlo Si no, cambiaré el ejército por el tronco, eh Porque contra esta baraja La verdad que me hubiera ido bastante mejor Vale Muchos me habéis dicho Que siempre intenté tirar el gigante detrás Pero... Casi que prefiero hacer esto Suelto las arqueras o el megasbirro detrás del todo Y ahora... Entro con el gigante Entro con el gigante y el cementerio ¿No? Es más o menos lo mismo Pero entramos directamente con el gigante Ay... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, vale, vale Bárbaros de élite Esos... Están muy chetados, eh Están muy chetados ahora Vale, vale, vale Los tenemos con las arqueras Es que no hay que dejarlos, eh No hay que dejarlos Que le meten 300 Cada... Cada espadazo que meten son 300 Así que hay que tener cuidado, eh Con estos Vale, dejaremos la lápida ahí He estado jugando con la cuenta pequeña Y es que son muy rápidos Y a la mínima que llegan a la torre 300 cada uno Te destrozan, eh Te destrozan Vale, meteremos unas arqueras por aquí Y le soltaremos ahí A ver qué más lleva, eh A ver qué más lleva El cementerio Vamos, metemos descarga Y le tenemos Tenemos controlado eso Podemos aprovechar, eh Para entrar con Gigante solo Ha metido la descarga Así que esas arqueras Sí, sí, sí Van a hacer trabajo, eh Vale, 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 vale Reventamos la arquera Y el megasbirro está lejos Mientras llega el gigante Dos, tres toques Se lleva a la torre Vale, tenemos eso Ahí está, sí Es que el sabueso Siempre me cuesta la vida De defenderlo De verdad Me cuesta mucho Y más con esta baraja Vale Cuando le tiran un Un sabueso Detrás de Del Hay un megasbirro Detrás del sabueso Solo con arqueras Y Bueno, el bolazo, ¿no? Puedo meter el bolazo Y descarga Pero es que tenía el ejército No podía tirar la descarga Así Así como así Vale Entremos ahí Tras El bolazo Así que metemos esto Por aquí Dios, ahora sí que me ha pillado, eh Ahora sí que me ha pillado Podría Podría No, 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 no No Joder, vale No, me tiene Tengo otras arqueras Pero me tiene, me tiene Vale, vamos a Vamos a entrar A saco No escucho nada No escucho nada Se ha parado Tío, de verdad Joder Joder, en serio Vale, chicos Me va a dar algo, eh En serio Se me ha desconectado la wifi He intentado conectar del móvil Y cuando he entrado Ya me había reventado las tres coronas De verdad Es que, es que en serio, tío Iba perfecto, eh 10-0 La hemos liado ahí Contra el sabueso ese Ahora el wifi Ahora qué más Qué más va a pasar ahora Vamos a ver Nos la jugamos, eh Tiene que ser Tiene que ser la épica Para, para Ganar el desafío ahora, tío Lo bien que iba, de verdad, eh Joder, qué rabia En serio Bueno Vamos a colocar aquí Lápida de momento No No la he soltado bien No se va a desviar Me cago en todo Y lleva la misma baraja Vamos a Vamos a soltar ahí No, la misma no A lo mejor lleva la otra Vamos, metemos una descarga Y no sabes que era por aquí, eh Si no son estos esqueletillos Vale, vale, vale Por lo menos La lápida Los esqueletillos Estaban yendo a A por el gigante Vale, vamos a aprovechar Para soltar un gigante Ese megas Megas birro Lo tenemos Con estas arqueras Con dos toques Joder Lleva la misma La misma baraja Vamos a ver, eh Vamos a ver Porque esto Va a costar Va a costar Es que encima Ha tirado el gigante El gigante siempre Hay que tirarlo con el Con el cementerio Si no, mal vamos Y con unas arqueras detrás O un megas birro Pero si no Ahora me va a tocar Defender otra vez Me ha reventado Súper fácil El gigante Vamos a ver Ahí viene Ahí viene otra vez Joder, macho Vale No tiene tronco Tiene la descarga Entonces Podemos tirar el megas birro De momento Vamos a tirarlo por aquí Meteremos Los esqueletillos Para reventar el gigante Lo que pasa es que Si lleva el tronco Pues me los jode Vale, vale, vale Un bolazo De ese flipas, eh Antes de que soltara Las arqueras Vale, vale Pero Vamos a atacar Nosotros ahora, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Me cago en la Me cago en el ejército Tío, de verdad Es que no tengo elixir Tío, como tiene El tanto elixir De verdad, eh Vamos Vamos, descarga ahí Vamos, vamos Vamos Vale, por lo menos Lo tenemos jodido ahí Un poquito Joder Joder, eh Vamos Me gas birro por aquí No voy a tirar Arqueras, eh Porque está preparando El bolazo ahora Cuando tira la descarga Ya no tiene el bolazo Por lo menos Forzamos ahí un poco Pero me está destrozando En serio Vale, vamos a entrar Con el gigante ahí Y metemos un cementerio Que va al nas Arqueras Y el megas birro, eh Y estos No me acuerdo nunca, tío ¿Qué me pasa? Vale, 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 vale Le están metiendo Las arqueras a Si metemos un bolazo No, yo creo que no Hacen Hacen falta, eh No, no, no Vale, joder Tengo que tirar algo Vamos Vamos No me mete el bolazo, eh No me mete el bolazo Vamos a meter las arqueras Por aquí Vale, vale, vale Hemos defendido súper bien Eso, eh Vale, es la última La has liado, chaval La has liado Una descarga ya Vamos, 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 vamos 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 Lo tenemos Vamos Joder Madre mía Estoy súper nervioso De verdad Es que entre lo del wifi La primera que he perdido y todo Y como habíamos empezado esta batalla Pintaba muy mal, eh Vale Once victorias Once victorias Estoy súper, súper nervioso, eh De verdad Madre mía Madre mía Va, nos la jugamos Nos la jugamos A ver si podemos conseguir ese cofre de doce victorias Y yo creo que va siendo hora de que me toque legendaria Que he ganado Los últimos dos grandes desafíos Grandes desafíos Que he ganado No me ha tocado legendaria Yo creo que Con lo que estoy sufriendo hoy Me merezco una legendaria por lo menos Aunque sea el cofre de once, eh Pero bueno Vamos a ver Misma baraja que llevaba Joder Yo no sé cómo sacaba tanto el elixir Pero es que No podía, eh No podía Nada He tirado mal las alqueras Una por cada sitio Vale Bueno Por lo menos defendemos eso Necesito una lápida Ya Sí Tenemos que parar eso Tiene pinta de gigante noble esto, eh A lo mejor es la misma Con el horno, eh También puede ser No, pues no es la misma Lleva el rayo así que No es la misma, no Vamos a entrar ya, eh Con el Voy a meter el gigante por aquí Un poco más atrás Debería haberlo soltado Para que le metiera solo una Vale Pues sí que es el gigante, sí Vale Pues vamos a meter esqueletillos por aquí Y el cementerio por allá Vale, 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 vale Vale Vale, se quedan tres esqueletillos Lo tenemos Una descarga La descarga tiene que ser perfecta Vamos Joder He escapado uno Pero bien, bien Encima ahora Reciben los golpes los esqueletillos Y llega el gigante Y aún le mete dos toques Bueno Tres No empezamos mal, va A ver Tenemos que intentar Tirar las alqueras y la lápida, eh Porque si no me va a meter el rayo Ahora mismo que tiro Tengo que meter unas alqueras ahí Si no me va a joder ahí un poquito la torre Podemos entrar con Es que gigante siempre hay que soltarlo con cementerio No debería haberlo soltado, eh Pero tenía que soltar algo también Bueno Solo con el megasbirro Horazo Toma por saco Vamos Horazo hay que intentar guardarlo para las alqueras Porque ahora me las va a soltar detrás de Del gigante noble, eh Pero bueno, tenemos lápida Y los esqueletillos El megasbirro Intentaremos guardarlo Voy a colocar la lápida ya, eh Ahí se entretiene Así que Perfecto Está, está Está preparado para tirarme Vale, ha tirado mal el Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Cementerio! Vamos ya, eh Y descarga preparada Lo tenemos Porque le están metiendo las alqueras a los Vamos Metemos una descarga ahí ¡Perfecta! Encima porque acaba de soltar el ejército ¡Vamos! Tenemos que aguantar, eh Tenemos que aguantar como sea Me va a meter el rayo Me va a meter el rayo, eh Con el bolazo lo tenemos Vamos a aprovechar el bolazo Para Cuidado Joder, podría haberle metido a Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Perfecto Incluso vamos a atacar, eh Para que defienda Y así que no pueda atacar Vamos Otro cementerio por aquí Joder, joder Vamos Descarga perfecta ¡Vamos! Bueno, perfecta Un poco tarde Pero bien, bien, bien No le da tiempo No le da tiempo Bueno, con el rayo No, no le da tiempo Ha tirado mal el tronco ¡Vamos ya! ¡Joder! ¡Vamos ya! Con lo que he sufrido, eh Entre el wifi y todo Hemos ganado aún ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Qué manera de sufrir! De verdad Bueno, nos llevamos ahí El gran desafío Joder, cómo se ha complicado A última hora, eh Lo bien que iba De verdad Bueno, pues 12 victorias más Otro Otro más que cae Vamos a abrir ese cofre A ver si toca Legendaria Van 13 cartas De normal Creo que no van 13 ¿No? No tengo ni idea Pero bueno 50 descargas Va 58 gigantes No sé Podría haber visto las épicas Un clon 129 bárbaros de élite 2 bebés Vale 2 príncipes oscuros De momento no me gusta nada El cofre 26 golems de hielo Joder 3 ejércitos 3 ejércitos Bueno, no estaría mal Subirlo un nivel más 3 golems También me molaría Me han salido especiales Tío, de verdad De verdad Joder Que quiero una legendaria De verdad 3 torneos Seguidos Ganados Y no me dan legendaria Tío De verdad Con lo que he sufrido En este ya Mira que he sufrido En los otros, eh Pero este ya ha sido Impresionante Bueno, por lo menos Nos han tocado 84 gigantes Que quiero ver Si los subo al nivel 11 Ya me quedan menos Pero tío Que no me sale legendaria Yo no sé Ha sido bastante Bastante Malo el cofre, eh Simplemente Lo que Lo que me sirve 2 bebés 2 Joder Todo lo demás Lo tengo prácticamente Al máximo El gigante El golem Y los 3 ejércitos Tío Para eso he sufrido Tío Tanto, tío De verdad Impresionante, eh Bueno Mañana seguramente Sigamos ahí Con el Con el rato 5.000 copas De verdad Que locura Pero bueno También estaría bastante bien Grabar algún desafío Otro de corona Seguramente grabé uno hoy Y lo subiré Pues uno de estos días Como termina En un día Este desafío La verdad que mola bastante Molaría que lo dejaran De seguido Porque Me ha molado mucho Pero bueno Lo dejamos aquí Ah no Mira Vamos a abrir los cofres Gratis A ver si sale algo más Vamos Digo Ahí está la legendaria Que no me han dado Pues no Un lanzarrocas Eh bueno Pues ha estado bastante bien Espero que os haya gustado Que manera de sufrir De verdad Dejad ahí un pedazo de like Por el sufrimiento Y hasta la próxima Adiós Not this time Not this time Not this time Not this time No No ¡Gracias!